Más de 300 niños víctorenses han logrado ubicarse en programas de apoyo social impartidos por el sistema DIF municipal, disminuyendo con ello la presencia de menores que laboren en cruceros de la entidad. El director del sistema de desarrollo integral de la capital, César Saavedra, dijo que los programas están basados en aplicar talleres, cursos y pláticas a familiares para lograr una integración entre padres e hijos. En ese sentido, las autoridades del DIF municipal contemplan la entrega de más de 400 becas que les permita mantener sus estudios seguros a menores de edad. Por otra parte, el director de desarrollo social del DIF Victoria dijo que la capital se mantiene al margen de la problemática de niños migrantes, ya que el Victoria no es una entidad que sirva como cruce para la frontera. Con imágenes de José Quiñones para Noticias Canal 4, Jessica Sánchez.